Mira, acá están los vikingos. A ver si no se molestan, porque dice que tienen un carácter muy agresivo. Bueno, no creo que se den cuenta, porque mi cámara es media secreta. Así que fíjate la cantidad de vikingos que vienen a hacer una pequeña especie de competencia. Mira eso, cantidades, mira la gente cómo tiene dinero para tener todo ese vestuario. Que bueno, son heredados a veces de los abuelos, de los padres que van guardando. Pero todo, si tú chequeas, tienen los zapatos, las gorras, no sé cómo se llaman, ¿no? Pero todo listo para la competencia. Y bueno, dicen que los vikingos eran los más aguerridos. Y los usaban para las guerras, para las competencias. Acá vienen más. Uy, qué miedo. Guapísimo. Acá yo me quedo visca. Acá hay más, parece un desfile. Bueno, algo más de estos lugares lejanos, extraños. ¿Qué tal? Mira esos vestuarios. hermosos. Todos los zapatos. Todo, todo. Ah, mira, el arpa. Bueno, hay tantas cosas para filmar. Siempre digo hasta acá nomás y sigo, y sigo, y sigo. Ah. Ah, guau, ahí están pasando. Bueno, algo más de estos lugares extraños, lejanos. Hemos retrocedido al año 1200. Bueno, espero que te haya gustado este video, que te suscribas, que lo compartas. Y, como siempre, me despido de ti, con un au. Fíjense. Tschüss.